Killmonger was right. Ben Carson is in the sunken place. You see, I would never say these things. At least not in a public address. No, Obama no dijo esto. Someone like Jordan Peele. Este es un deepfake. Un deepfake es una foto, video o clip de audio alterado que utiliza las tendencias de las personas para aceptar contenido que respalde sus vistas y distorsione la verdad. Mira este video de Mark Zuckerberg con gráficos de CBS y la palabra Facebook. Imagina esto por un segundo. Un hombre con total control de millones de personas que se robó a los secretos, sus vistas, sus vistas, sus vistas, sus vistas, sus vistas. Este es un clásico signo de deepfake. Los creadores de este video usaron una herramienta de inteligencia artificial para crear este video. Pero no se necesita una tecnología sofisticada para crear un deepfake. Hay aplicaciones para ello. Incluso herramientas básicas de edición de video que pueden ayudar a pasar de esto a esto. Eso es lo que estaba mal. La voz de Pelosi se desaceleró y su tono cambió para que pareciera borracha o desorientada. Puedes encontrar estos videos divertidos. Y algunos lo son. Pero las falsificaciones profundas están generando una gran preocupación sobre cómo los medios de comunicación pueden manejar los clips durante la temporada electoral. Existe la urgencia de identificar rápidamente un clip como deepfake antes de compartirlo para evitar agregar a la narrativa de noticias falsas o fake news que ya está disponible. Algunos investigadores han creado sistemas con inteligencia artificial para tratar de analizar videos para detectar una falsificación profunda. Sin embargo, hay algunos pasos que puedes seguir para identificar uno. Encuentra la fuente Busca otros clips del mismo medio o evento Busca fallas, saltos, luces, parpadeos Intenta acceder a información sobre la ubicación o metadata del clip Es posible que debas profundizar más cuando encuentres un video que parece demasiado extraño para ser verdad. Ha sido un placer, muchas gracias.